Yo me enamoré del tema del desarrollo personal, convertirme en mi mejor versión, pero en ese proceso me pasaron muchas cosas. Lamentablemente cuando yo comencé en la industria de las redes de mercadeo, yo quizá tenía la siguiente ingenuidad, si se puede decir esa palabra, era ingenuo en el siguiente aspecto. Yo escuchaba a una persona hablar sobre desarrollo personal bien y yo decía, pues esta persona vive esos principios. Me tomó por sorpresa años de trayectoria, darme cuenta que no necesariamente la persona que lo habla bonito es que lo vive. ¡Suscríbete al canal! Yo estoy súper emocionado por esta pieza de contenido, por este espacio informativo que yo sé que va a ser impactante para ti que me estás escuchando. ¡Prepárate! ¡Enfócate! ¡Concéntrate! No sé si esta es la primera, segunda o tercera vez que la escuché o la décima octava, porque yo estoy seguro que esta es una pieza de contenido que puede impactar tu vida positivamente para siempre. Porque tengo una persona extremadamente especial para mí y les cuento un poquito del contexto para que tú entiendas el nivel de amor, de cariño y de aprecio que yo le tengo a este individuo. Obviamente, desde que nos conocimos, desde que nuestras vidas se cruzaron por el emprendimiento, esa pasión que compartimos con el ganar, con el desarrollo personal, con maximizar el potencial divino que tenemos, nos unió esa misma visión. Por lo general, cuando dos personas trabajan en armonía y se construye una mente maestra, es porque estos dos individuos son unidos por una misma visión. Ahí es cuando hay unidad de visión, ahí es cuando se crea una verdadera mente maestra. Y desde el primer día que yo pude conectar, desde el primer día que yo me pude relacionar con esta persona, yo supe que era grande, yo supe que era una leyenda, yo supe que era un multimillonario, yo supe que era una persona que solamente nace una vez cada siglo, cada mil años, por su mentalidad, por su pasión, por el amor que tiene por la gente y por el don y el talento divino que tiene para compartir y tiene para enseñar. Aparte de todo eso, porque te soy sincero, yo puedo hacer un podcast de dos horas hablando de esta persona, pero para ya resumirlo, una historia que te quería comentar es la siguiente, cuando yo estaba generando ingresos por primera vez en mi vida, sustanciales, poderosos, gracias al trading, yo me alejé un poco del tema de agregarle valor a la gente. Yo pasé obviamente desde el 2012 hasta el 2020, 2021, casi 10 años, agregando valor constantemente todos los días, conferencias, liderazgo, mentoreando, desarrollando líderes y enseñando todos estos principios que tanto me apasionan. El trading me alejó un poco de las redes sociales y de aportar valor a la gente que yo sé que lo necesita para alcanzar sus sueños y sus metas. Y fue en Tulum, fue una conversación, fue una interacción con este individuo que fue lo que me convenció o fue lo que me hizo entrar en cuenta y tomar conciencia de retomar el camino y de utilizar el don divino que Dios me regaló para compartir con ustedes y para llevar un mensaje de grandeza, para que tú también apliques los principios de éxito que te pueden dar a ti la vida de tus sueños. Y ese individuo que gracias a él ahora estoy creando contenido, ahora estoy retomando este camino, ahora estoy agregándote valor a ti, dejándote saber que sí, que los sueños se pueden hacer una realidad. O sea, ese individuo es nada más y nada menos y quiero que toda la casa y que todo Medellín le den un fuerte aplauso a Elías Valentín. ¿Cómo estás, papá? Papá, me siento honrado escuchándote. Me iba a extender una media hora más en la introducción, pero yo dije, no, déjame cortarlo aquí, después hago otro podcast hablando de ti. Brother, no, pero en verdad súper contento porque en esta ocasión muchas veces hemos hecho piezas de contenido, yo preguntándote, yo adentrándome en tu historia, en tu mente, pero pocas veces se ha hecho de esta forma en la que lo vamos a hacer ahora, ¿no? Viceversa, o a lo mejor haciéndome las preguntas entrando en mi mente, aportándole valor a las personas y eso me emociona, pero más que me emociona es saber que se puede dar gracias a esa interacción que tú dijiste en tu luz, brother. Brother, que por cierto, esa pieza de contenido es histórica y le ha impactado la vida a miles de personas, brother. Qué locura, brother, lo que hace una decisión, lo que hace un podcast, lo estábamos hablando el otro día aquí en Medellín. Literal, brother. Un podcast, una pieza de contenido como esta le puede cambiar la vida a la persona que la está escuchando y que la está estudiando. Brother, sí, hoy toca escudriñar los pensamientos de Elías Valentín. Hoy toca adentrarnos en el subconsciente de Elías Valentín, descubrir tus creencias, entender por qué operas de la manera que operas, entender por qué haces lo que haces, porque el mundo se merece saber qué es lo que ocurre en tu mente y por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Papá, vamos por encima. Brother, cuéntame un poquito de cómo comenzó esta pasión tuya por el crecimiento personal. Todo esto tiene un punto final, así que pendiente, porque todo esto es con un propósito definido. Claro. Pero ¿dónde te das cuenta tú que tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo una capacidad para enseñar estos principios de éxito como muy poca gente lo hace en el mundo. Te diste cuenta, te fuiste concientizando de eso con el tiempo. Cuéntame un poquito ese descubrimiento personal de cómo tú te decidiste convertir en lo que hoy es Elías Valentín. Guau, qué pregunta poderosa. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy en mi primer podcast? Un aplauso a Daniel Camero, Dios mío. Brother, tú sabes que... Es que por lo general yo no entrevisto, pero te estoy entrevistando, ¿no? Conversando, conversando. Oye, brother, ¿sabes qué? Me estás haciendo la pregunta y me remonté un poco al pasado. Y obviamente hay varios factores que tengo que resaltar. Claramente hubo un día que fue bien determinante para yo tomar esa decisión. Pero antes de ese día voy a contarte cuáles son esos factores. Yo por alguna razón, y podemos hablar de eso, no sé qué es lo mismo. Hablemos, hablemos, hablemos. Pero yo por alguna razón, dentro de mí, y te digo, no es que yo venga de una familia donde me programaron para el éxito y la riqueza y la abundancia, o que me enseñaran la filosofía del éxito de Napoleón Hill, nada de esto. Ni el cuadrante derecho de Robert Kiyosaki para tener libertad financiera. Yo no vengo de una familia en donde se me educó de nada de esto. Pero por alguna razón, brother, desde pequeño, por ejemplo, y esto es historia real, parece estúpido y un poco cómico, pero es real. Historia real. Yo recuerdo que mi mamá me preguntaba... Vida real. Vida real. Vida real. Vida real. Pues en la vida real, yo recuerdo que mi mamá me preguntaba como que, ah, que tú quieres ser cuando seas grande. Obviamente, yo en mis palabras, yo no conocía esto del desarrollo personal. Embajador de la fórmula del éxito. Yo le decía lo siguiente, yo quiero que cuando yo me muera, mi nombre esté escrito en los libros como el de Cristóbal Colón. ¿Tú decías eso? Te lo juro, brother. ¿A qué edad? Brother, 10 años, no sé. Como Cristóbal Colón. Porque yo, Carlos, que en ese entonces yo leía... No, porque Cristóbal Colón estaba en los libros de historia. Y tú querías que tu nombre estuviera en los libros de historia. Yo no sé por qué mierdas, brother. Brother, ¿tú sabes que yo me he preguntado esa pregunta tantas veces? ¿Qué? ¿Los ganadores nacen o se hacen, brother? Qué fucking buen tema. Sí, porque la verdad es que yo, por ejemplo, desde muy pequeño, desde que yo tengo uso de razón, yo siento que en mí hay un deseo de ganar, de prosperar. Literal, brother. De maximizar este potencial divino que Dios me ha regalado. Y hay muchas personas que crecieron conmigo, que se criaron conmigo, que pasaron por las mismas circunstancias que yo pasé, pero que por algún motivo no tienen ese mismo deseo ardiente de crecer y de vivir la vida de sus sueños. Yo me he hecho esa pregunta. ¿Los ganadores nacen o se hacen? Y yo creo que es una combinación de las dos cosas. Es una combinación. ¿Qué opinas tú? Quiero escucharte. A eso voy. Yo creo que todos nacemos con el potencial de... Ok. Todo el mundo tiene el potencial. Total. Pero tú decides qué voz alimentar. Si la voz de ese ganador o la voz del perdedor. Recuerda que al final del día la vida es 10% lo que ocurre y 90% cómo tú reaccionas ante lo que se ocurre. Exacto. Porque, por ejemplo, yo vengo de una familia donde mis padres fueron divorciados a mis cinco años y solamente ese evento podría ser un factor que determine el fracaso en la vida de una persona porque a lo mejor no supo lidiar psicológicamente con esto. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, eso es un ejemplo, pero muchísimas otras cosas más. A mí incluso, y esto yo nunca lo he contado, a mí me hacían bullying en la escuela, brother. ¿Por qué? ¿Tú sabes cuánta gente? Porque yo era bien pequeño y me decían enano. ¿En serio? Te lo juro, brother. Wow. Me decían Peewee Herman, enano, yo no sé qué cuánto, brother. Te lo juro. Y obvio, yo en aquel entonces, yo no, yo no, yo recuerdo que yo me reía de los chistes que me hacían. Yo te lo tomaba personal. No. No te hacían la víctima. Pero ¿qué pasa? Hay gente que le hacen bullying y su vida es una mierda debido a ese bullying. Claro. No, y entonces cuando van a la raíz, no, es que yo tuve unos problemas. Y no los juzgo. Yo no sé qué pasó en mi vida que yo por alguna razón tuve una actitud positiva ante este tipo de situaciones. Claro. Yo sí los puedo juzgar. Yo sí los puedo juzgar. ¿Puedo juzgarlos? Te entiendo. ¿Por qué los podría juzgar? Pero dame contexto. Porque sabes que tú eres el que está escuchando esta mierda. Así que si no te gusta, desconectate y ponte a escuchar TeleTubbies o Mr. Beast. Así que es tu responsabilidad porque tú fuiste el que elegiste el video. Total, total, total. Total, total, total. Entonces. ¿Por qué los puedes juzgar? Porque, por ejemplo, a ti te hacían el bullying. Sí. ¿Verdad? Sí. Tú no te lo tomabas personal. Tú tenías la actitud mental correcta. Claro. El que se toma el bullying personal tiene la actitud mental inadecuada, incorrecta. Y es su responsabilidad elegir la actitud mental con la que él recibe algún comentario negativo externo. ¿Y cómo responde? Claro. Entonces, yo, es culpa de ellos que se lo tomen personal. Pero a lo que voy es, yo estoy 100% de acuerdo contigo, pero a los 12, 14 años, tú no sabes nada de esto. Exacto. Sí, no tienes trabajo. Tú no tienes desarrollo personal. Tú no tienes un nivel de conciencia lo suficientemente alto para reconocer, ok, su opinión de mí no es mi realidad. ¿Me explico? La gente, ah, pues, me están diciendo enano, pues, soy un enano. Claro. Un ejemplo, ¿no? Entonces, yo por eso digo que no los juzgo, porque si son niños y no saben cómo lidiar, pues, a lo mejor los padres no los supieron programar correctamente. Exacto. Pero, por ejemplo, a mí mis padres no me programaron una mierda, era yo, no sé por qué. ¿Sí me explico? Exacto. Entonces, por eso te digo que a lo mejor yo tuve una actitud bastante positiva. Y en la medida en la que fui creciendo, yo recuerdo que yo tuve problemas, no problemas, pero discusiones con mi núcleo cercano de amistades en high school, porque ellos me preguntaban qué yo quería hacer. Y yo siempre les decía, yo quiero vivir como un hippie. En aquel entonces yo no lo entendía. Ahora lo entiendo. Como un hippie como un. Yo les decía, yo quiero vivir viajando el mundo. Yo no quisiera tener un empleo tradicional donde yo todo el tiempo me levanto, trabajo, voy a la casa. Y ellos, ah, pero tú estás loco, ¿qué te pasa? Tú no vas a tener estabilidad. Y mira mi estabilidad ahora, no la tengo. Y estoy muy cool con eso. Inestablemente viajando por todo el mundo. Exacto. Pero esto que estoy viviendo hoy, por alguna razón cósmica, yo tenía destellos de esta ilusión en mi mente. No sé quién las plantó, yo no sé qué mierda había, eso sí no te lo sé responder, porque por alguna razón eso tuvo que haber llegado a mí. Entonces desde muy pequeño tú sabías que tú querías ser grande. Grande. Que tus nombres iban a estar en los libros de historia. Pero yo no sabía cómo. Y ahí es donde viene el tema. Yo recuerdo que a los 15 años yo comencé en el mundo de la música, escribir canciones, en el salón de clases, empecé a incursionar en el mundo de la música, cantar. Y obviamente en eso estuve dos o tres añitos hasta que, y yo pensaba, pues aquí es que la voy a hacer, aquí es que voy a ser grande y aquí es que, ¿sí me entiendes? Pero cuando llego a la universidad, es que yo descubro el tema del desarrollo personal. A los 19 años a mí me hablan por primera vez del libro de Piensa y Hágase Rico. Wow. Del libro de Padre Rico, Padre Pobre. ¿Eso fue hace 11 años? No, hace 10 años. Yo tengo 30 horas y que hace 11 años, correcto. Wow. En la universidad yo estaba estudiando contabilidad y yo me sentía real. Yo tenía un perfil, y esto lo he contado antes, pero para los que no han escuchado mi historia, yo tenía un perfil académico de excelencia. Yo tenía casi cuatro puntos, daba tutoría, estaba en el cuadro de honor, estaba en la directiva de la Asociación Estudiantil de Contabilidad. Ya tú sabes, mi familia orgullosa de mí. La gente en la universidad decía, wow, mira, Elías Valentín. Ya yo tenía conexiones para tener un empleo estable dentro del campo de la contabilidad tan pronto me graduara. Pero algo dentro de mí decía como que, mano, este no es el camino, porque de nuevo, yo no me veía toda mi vida encerrado en una oficina. Claro. Y cuando llega a mí este tema del desarrollo personal, yo dije, por aquí es que es la vuelta. Me emocionó mucho descubrir todo este nuevo mundo. O sea, tú comenzaste a estudiar el desarrollo personal y eso te llenó, te inspiró. 100%. Algo sentiste que era por ahí. Y hubo dos días que fueron bien importantes. Uno de esos días fue el día que yo vi el documental del secreto. Broder, para mí también. Ese día cambió mi vida. O sea, yo recuerdo que yo no podía dormir esa noche, bro. Y no estoy dramatizándolo. El documental también tuvo un gran impacto en mí. Yo lo vi en el 2016, el año que salió. Y ahí fue cuando yo me concienticé, wow, puedo crear lo que sea que yo quiera crear en mi vida. Wow. En el 2006, querrías decir, ¿no? En el 2006. Sí, en el 2006. Exacto. En el 2006. Pues yo lo vi teniendo 19 años. Estamos hablando de hace 11 años, en el 2023. Es el documental. Digo, 2013, 2012, no me acuerdo. Y yo recuerdo que esa noche yo no pude dormir porque yo descubrí el secreto de la vida. ¿Entiendes? Yo dije, wow, yo puedo lograr lo que yo quiera, cabrón. ¿Entiendes? Exacto. Como que esto es un catálogo. Yo pido lo que yo quiera. Me emocioné tanto. Y yo recuerdo que esa noche yo empecé a escribir todo lo que yo quería lograr en mi vida. Y empecé a escribir casi que 100 cosas. Wow. Sueños locos. Y con todo este tema, pues ya estaba bien emocionado hasta que en el 2013, octubre del 2013, voy a un evento de red de mercadeo en Las Vegas, Nevada, en el Mandalay Bay. Mandalay Bay. Y ahí fue donde yo tomé la decisión de convertirme en Elias Valentín que tú conoces hoy. Exacto. Hace 11 años. Yo estaba allí, escuché muchas historias de éxito y una de las que más me inspiró, si no la más, fue escuchar la historia de José Aldón. Que obviamente lo entrevistamos los dos aquí en el canal del Círculo. Y yo recuerdo que cuando yo lo vi a los 30 años multimillonario, una historia brutal de inspiración, cómo venía de la pobreza extrema. Yo escuché esta historia y yo decía, mano, yo veía gente ganándose 100 mil, 200 mil, 500 mil, un millón, dos millones al año. Y yo decía, cabrón, no importa lo que yo haga y los esfuerzos que yo ponga en el campo tradicional de la contabilidad, yo no voy a ganar esto. Claro, 100%. Entonces ese día yo recibí un impacto emocional y yo decidí, no me importa el tiempo que tome y no me importa lo que yo tenga que hacer, pero yo me voy a ser millonario si ese tipo lo hizo. Y decidí hacerlo a través de aportarle valor a otras personas, en aquel entonces dentro de la industria de redes, de mercadeo. Wow. Pero que realmente, porque probablemente te pasó muy similar a mí, ¿te apasionaba la comercialización o la distribución de aquel producto? No, brother. Lo que no apasionaba. Yo ni café tomaba y yo vendía ni café. Lo que no apasionaba era el desarrollo. El liderazgo, el aportarle valor a la gente, el desarrollar. A mí, si hay algo que a mí me emocionaba desde ese entonces era yo coger una persona desde cero y transformarlo en su mejor versión. Exacto. Ese proceso y yo ser el causante de esa evolución, eso es lo que a mí me llenaba desde los 19 años. Exacto. Y yo me acuerdo que yo empecé a hacerlo con amigos míos de la universidad. Exacto. Pero que obvio, en aquel entonces solamente lo aplicábamos en la industria de redes de mercadeo, ¿entiendes? Que le debemos mucho. Demasiado. Porque fue la industria que nos construyó el carácter, que nos enseñó el liderazgo y ahí yo estuve muchos años. Pero definitivamente esos factores que te estoy mencionando creo que fueron los que aportaron a yo convertirme en el día Valentín que estoy hoy y le debo mucho a la industria de redes de mercadeo porque fue la industria donde yo desarrollé a un máximo nivel mi potencial o mi capacidad de comunicar, de liderazgo, de influencia. O sea, ahí fue donde yo me desarrollé. Y obviamente pues por eso siempre voy a estar en... Ahí aprendiste y refinaste el arte de construir culturas. Exacto, organizacionales. De construir el medio ambiente. 100%, bro. Y la verdad es que tú eres la persona que yo conozco de habla hispana porque te estoy comparando con Holton Box que creó una cultura muy cabrona en nuestro crecimiento. Pero tú eres la única persona que tiene esa capacidad también de construir esa misma cultura y ese mismo medio ambiente para que cualquiera que se introduzca en este medio ambiente crezca también. 100%. Y eso hay que reconocértelo y en eso te felicito, bro. Gracias. Pero obviamente fueron años de trayectoria, experiencia, desarrollo, de fracasos. Y no te puedo decir que necesariamente yo empecé y todo se me dio. Claro. Porque yo tuve que aprender que yo tenía muchas creencias limitantes en mi mente. Ok. A pesar de que yo tenía la actitud de un ganador, muchas veces yo empezaba, pero no terminaba lo que empezaba. Muchas veces empezaba y me faltaba consistencia. Me faltaba a lo mejor lo que mucha gente le llama motivación. Había muchos elementos que me detenían y yo pensaba que eran factores externos y yo decía, ah, pues tengo que cambiar esto otro o tengo que cambiar esta otra cosa. Y me tomó tiempo reconocer, no, el trabajo no es afuera, es adentro de mí. Y ahí fue que todo empezó a cambiar. Que no tienes que cambiar lo externo, sino lo interno. 100%, bro. Brother, te quiero hacerte una pregunta. Algo que yo admiro mucho de ti es como tú ves algo y siempre quieres mejorarlo. No quiero tildarte como perfeccionista. Claro. Pero sí te gusta la excelencia. Y tú siempre observas alguna situación, algún concepto, algún sistema y tú automáticamente tiene muchas ideas de cómo mejorar el concepto o el sistema que estamos evaluando. Entonces, y aquí voy a entrar en un tema importantísimo que era una de mis prioridades principales en esta conversación con esta hermosa vista y con esta gente linda que nos está acompañando. Por una década tú estuviste involucrado en sistemas educativos y tú estuviste involucrado involucrado en ambientes de liderazgo, donde la gente se unía a estos ambientes para crecer y para alcanzar metas y para vivir la vida de sus sueños. Y con la mentalidad de excelencia que tú tienes, tú siempre podías ver detalles que se podrían mejorar y que se podían cambiar. Con la excelencia que tú tienes, decidiste desarrollar un programa y un medio ambiente intensivo como nunca antes había existido para que cualquier persona realmente identifique lo que lo está obstaculizando de alcanzar las metas y pueda realmente maximizar su potencial y vivir la vida de sus sueños. Pero fue por más de unas décadas de tú experimentar, de tú vivir, de tu trayectoria de estar dentro de estos sistemas de crecimiento y desarrollo personal que te dio la experiencia y la perspectiva correcta para crear algo mucho mejor que nunca antes se ha creado. ¿Qué experimentaste tú en esa década? ¿Y por qué decidiste hacer lo que estás haciendo hoy en día? Y después podemos entrar en más detalles de qué es lo que estás haciendo. Mira, realmente tú lo has dicho, brother, y tú también lo viviste conmigo, pero voy a contarte desde mi perspectiva las cosas. Yo me enamoré del tema del desarrollo personal, convertirme en mi mejor versión. Pero en ese proceso me pasaron muchas cosas. Lamentablemente, cuando yo comencé en la industria de las redes de mercadeo, yo quizá tenía la siguiente ingenuidad, si se puede decir esa palabra. Era ingenuo en el siguiente aspecto. Yo escuchaba a una persona hablar sobre desarrollo personal bien y yo decía, pues esta persona vive esos principios. Me tomó por sorpresa años de trayectoria, darme cuenta que no necesariamente la persona que lo habla bonito es que lo vive. Ay, papá. Me tomó por sorpresa que, y ahí pues era impotencia mía, ¿no? Yo estuve en organizaciones donde yo daba mi máximo, pero había un líder que tenía una influencia sobre mi organización que no tenía el mismo nivel de desarrollo personal que yo. Tenía problemas de ego, actitud de víctima en algunas ocasiones, y no sabía cómo lidiar con diferentes tipos de temas. Entonces, por ejemplo, yo hubo, te voy a contar, ¿verdad? De diferentes escenarios. Si quieres, si no, no cuento una mierda. No, por favor. Ustedes me dicen. Cuéntame. Bro, y por ejemplo, una de las primeras veces que yo comencé en la industria, pues yo empecé a leer todos estos libros y yo empecé a admirar a estas personas. Con el tiempo empiezo a ver que había una guerra de ego entre dos de los líderes máximos en esa organización. Claro. Empezaron a tirarse. Yo recuerdo que una vez en una reunión que habíamos unas quizá 1.500 personas, más del 70% del salón se levantó y se fue, simplemente porque uno de los líderes le dio una instrucción a todo su equipo, vámonos de aquí, en medio de la reunión, para crear discordia. O sea, yo ver esas cosas me afectó porque yo estoy traído. Recuerda, cuando tú estás creando un ambiente de personas que quieren crecer en este mundo del desarrollo personal y el emprendimiento en general, si hay algo que tú tienes que entender es la importancia de la armonía. Armonía. Cuando una persona se une a una comunidad o a un ambiente y interpreta o puede apreciar falta de armonía, no le gusta y se confunde y se termina yendo, porque al contrario, tú estás viniendo aquí para ver lo mejor, para convertirte en una mejor versión. Y el que te esté enseñando ni siquiera te está dando el ejemplo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Incongruencia. Incongruencia. Y mucha gente que yo quizá traía a mi organización, como yo no era la persona que era responsable de crear el ambiente, sino otro, me destruía mi organización. Claro. Y era como que si yo construyera y me la destruían, yo construí y me la destruían. Nada ando contra la corriente. Literalmente. Y ahora, a mí me gustaría, yo sé que tú eres el que me está entrevistando, pero me gustaría que tú también cuentes, yo tengo entrevista a ti. Pero viví eso, brother, en mi camino. Y no solo eso, sino que también pude notar, con el pasar del tiempo, que muchas personas a lo mejor comenzaban en el camino, pero no sabían que la clave para ellos tener resultados, en lo que sea que ellos decidieran, era trabajar en su mente subconsciente. Claro. Yo empecé a estudiar mucho este tema. Claro. Porque, por ejemplo, muchas personas venían, a lo mejor, por ejemplo, vamos a hablar del campo de las ventas, para que la gente lo asocie más, por si no entienden la industria de red de mercadeo, pues ellos vendían una cierta cantidad de volumen, ganaban comisiones, pero les duraba muy poco. Exacto. Al mes que viene, no vendían ni un 5% de lo que vendió ese mes. O sea, el éxito no era duradero. Y yo me daba cuenta que era por creencias limitantes que tenían, que no habían reprogramado. Exacto. Yo empecé a dar cuenta de todas estas cosas y yo me di cuenta que no necesariamente esto se enseñaba a la gente. Yo me di cuenta que la mayoría de las personas veían a la gente como un signo de dólar, tanto en la industria de las ventas como en la red de mercadeo. Y yo no lo estoy diciendo para tirarle la mala a nadie, pero son cosas que se experimentan. Es la verdad. Entonces, yo decía, mano, yo no sé por qué, pero dentro de mí había esta sensación de que yo tenía la ingenuidad de creer, mano, esta gente realmente quiere lo mejor para su comunidad y para su gente. Pero pasaba siempre algo que me daba cuenta, puñeta, esta gente lo que está pendiente es al dinero. Exacto. Porque las decisiones que tomaban no eran pro-gente, eran pro-ganar dinero aunque afectara a la gente. Wow. Y involucrarme en estos ambientes me hizo darme cuenta de que, mano, si yo quisiera realmente aportar valor a las personas, déjame intentar crear un ambiente que yo no he visto. ¿Me explico? Claro. Y ahí es donde nace la idea de crear la comunidad y el programa de mentoría, la fórmula del éxito. Porque yo digo, ¿qué tal si aprendiendo todo lo que yo aprendí en estos 10 años? Porque yo también viví mis procesos. Yo también, por ejemplo, a veces comenzaba a tener resultados y me caía. Y yo decía, ¿pero qué me pasa? Y me daba cuenta que a lo mejor me distrajo en aquel entonces, qué sé yo, este, un problema familiar o un problema en mi relación, me distraía y me autosaboteaba. Ajá. Y volvía desde cero. A lo mejor volví a intentar y me faltaba consistencia. Y yo decía, ¿pero por qué no me estoy sintiendo motivado? Si yo sé lo que quiero, un ejemplo. Claro. Me duraba poco, pero esa distracción de la supuesta falta de motivación me hacía regresar desde cero. Exacto. Entonces fueron muchos elementos que yo fui viviendo que yo como que avanzaba, me caía, avanzaba, me caía. Hasta que llegó un momento que yo empecé a trabajar. Yo dije, que yo me convierta en una persona que no importa el obstáculo que yo enfrente, yo voy a estar preparado para manejarlo. Claro. Trabajé en mí, trabajé en mí como muy poca gente, no solamente leyendo libros, porque también mucha gente piensa que trabajar en ellos es leer un libro. Leer y ya. Sino que aplicando, aplicando, aplicando y produciendo. Porque yo no podía hacer esto solamente, con teoría tú no te haces rico, ¿entiendes? Obviamente. Si yo combiné las dos cosas y con mucha experiencia que yo obtuve, me desarrollé. Y ya llegó un punto que yo dije, yo creo que yo estoy apto, porque lo estaba anotando, para dirigir una organización al 100%. Y yo poder crear un ambiente en el cual las personas, número uno, realmente el liderazgo de esa comunidad tenga como pro principal su beneficio. Claro. Su crecimiento, su evolución. No necesariamente solo verlos como signo de dinero. Y no solo eso, sino donde hay una cultura organizacional donde las personas que están enseñando, no solamente hablen bonito, sino que realmente hayan vivido estos principios. Exactamente. Porque recuerda que una cosa es lograr un resultado, y luego adjudicarle ese éxito a los supuestos principios que nunca aplicaste. Exacto. Otra cosa es vivir los principios, y lograr un resultado, y reconocer, mira, si yo no hubiera hecho esto, no hubiera llegado aquí. Exactamente. Yo me propuse crear una comunidad en donde las personas que lograran éxito fuera con los principios. Exacto. Para demostrar que funcionan. Porque yo sabía que funcionaban, porque había visto en mi proceso que funcionaban, y había visto a personas, los pocos que lo aplicaban, que les funcionaba. Claro. So, creo este ambiente de la fórmula del éxito, y el resto ha sido historia, porque se ha visto entonces una comunidad que a lo mejor, desde mi punto de vista, nunca había existido. Esa intención genuina para con la gente, en donde la gente no importa a lo que se dedique, porque a lo mejor tú y yo enseñábamos desarrollo personal, pero era para vender un café. Exacto. Ahora no, ahora podemos enseñarle a la gente todos estos principios, y aplícalo en lo que tú quieras, en trading, en ventas, en red de mercadeo, en bienes raíces, en e-commerce, lo que sea. ¿Me entiendes? Y eso es lo que hace la gran diferencia. Entonces, realmente, lo que me llevó a crear esto, precisamente, fue que yo vi todos estos errores técnicos, por llamarle de alguna forma, y yo dije, mano, creemos algo que nunca se ha creado. Exacto. Creemos algo donde la cultura sea genuina, donde de verdad, y para ir cerrando, haya una verdadera lealtad, entre todas las personas que son integrantes de esa comunidad, donde verdaderamente haya unidad, y donde verdaderamente haya una edificación genuina, entre uno y los otros. ¿Por qué? Porque casi siempre, en todos los círculos, o todas las comunidades, organizaciones, cuando ya van creciendo, la guerra de ego, es lo que los termina jodiendo, brother. Joder, porque no construir, y yo aprendí que lo que no se construye en armonía, siempre se termina cayendo, brother. Entonces, yo dije, desde cero, voy a construir algo, al 100% en espíritu de armonía. Porque tú, veriste esta llamada diciendo algo poderoso, y con esto voy cerrando. Tú dijiste que donde dos mentes o más se unen, en espíritu de armonía, se crea una mente maestra. Y donde hay una mente maestra, no hay meta que no se pueda alcanzar. No hay meta que no se pueda alcanzar. Porque tienes a la inteligencia divina, trabajando exactamente. Es un tema profundo, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿qué pasa? Yo entendí que la palabra clave de esa aseveración, no es mente maestra, no son dos mentes o más unidas, no es nada, es armonía. Esa es la fucking palabra, y la gente no lo entiende. Si yo dije, voy a crear una cultura organizacional, donde haya 100% armonía. Y es lo que ha pasado, brother. Por eso es que se está viendo el círculo, por eso nace este canal, por eso tantas historias de éxito, por eso la gente conecta tanto con nosotros. Y diariamente nos lo dicen, hermano, ¿sabes qué es lo que vemos diferente? Que no se trata de una sola persona. Se trata del círculo. Del círculo. Porque por lo general se trata de uno. Claro. De una sola persona, que es el que siguen. Ajá. Y obvio, uno como líder tiene gente que lo sigue a uno, y eso uno lo siente agradecido. Pero la gente puede notar, cuando es genuino el interés, porque no se trata de tu ego, y de que alábenme. No, 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 mi mayor halago es que vean mi círculo lo cabrón que la están rompiendo. Wow. Ese es mi verdadero halago. No que me digan, wow, Elías Valentín está cabrón. No, vean mi círculo, y vean lo que está pasando. Ahí me pueden admirar. De lo contrario, solamente soy alguien que habla bonito, ¿entiendes? Exacto. Y digo, y lo digo genuino, lo digo del corazón, no lo digo por nada malo. Es lo que, es lo que yo me siento orgulloso acerca de lo que he creado. Wow. Brother, acabaste de explicar, en algunos minutos, la obra de arte que es el círculo. Literal. Porque es una verdadera obra de arte, y lo valido, es algo que no existe. Y de ese tema podemos hablar tres vidas, brother. Tres vidas y media. Porque mucha gente ahora dice, no, el círculo, mi círculo. Que pueden hacerlo, y me gusta inspirar a la gente. No tienen un círculo, tienen un ovalado. ¿Sabes por qué el ovalado? Porque el círculo, todos los miembros del círculo, vibramos en la misma frecuencia y vamos todos con un solo interés. Wow. Mucha gente que tiene una comunidad, en vez de hacer círculo, tiene un ovalado, porque algunos lados del círculo pesan más que el otro. Y algunos tienen intereses diferentes que el otro. Y no hay armonía. Y por eso es un ovalado o una vaina rara, pero no es círculo. Claro, literalmente. Me explico. Y tú acabas de explicar, papá, pero uff, de manera hermosísima, como nadie lo puede explicar, lo que significa lo que tenemos en la armonía del círculo. Y obvio, cualquier persona puede crear su propio círculo. Yo no digo esto juzgando a nadie. No creen círculos. Y me gusta que inspiremos a la gente a crear sus círculos. Claro. Pero lo que quiero llevar es que tienen que entender que la palabra clave que ha hecho nuestro círculo especial y que tanta gente luego de que vean lo que estamos construyendo ahora también están inspirándose a crear sus círculos, no es que nos... Obviamente hay muchos elementos, estamos cabrones y no lo creemos. Hay una autoimagen, tenemos flow, tenemos delivery, hay talento, hay muchas cosas. Hay conocimiento, hay experiencia. Pero más allá de todo eso, la palabra que lo hace especial es fucking armonía, bro. 100%. Fucking armonía. Fucking armonía. Armonía, papá. Brother, qué impresionante. Y eso es la base, es el bloque de construcción para lo que yo llamo el atajo agresivo, rápido y furioso de reprogramación mental que es la fórmula del éxito. Y ese es todo un tema, total. Sí. Ok, solamente vamos a dedicarle cinco o diez minutitos. O media hora. O media hora. O una hora, como tú quieras. Dale, brother. Para que la gente tenga una imagen visual. Sí. ¿Sabes lo que es una curita, una bandita en Puerto Rico? Claro, una curita. Una curita que tú te pones en el brazo porque de repente te lastimaste. Por lo general, cuando se la quitas algún tape o alguna curita, hay dolor. Claro. Ese artefacto que tú tienes pegado a tu piel, ¿es más sencillo y más fácil quitárselo lento o quitárselo rápido? De una. Rápido. Para que no haya sufrimiento. Entonces, en la programación que se requiere para alcanzar el éxito, se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer lento o se puede hacer rápido. mayoría de las personas que entran en el mundo del crecimiento y desarrollo personal por mala información deciden tomar el camino lento para la reprogramación mental y vivir la vida de sus sueños. Pero ahora existe una herramienta que tú has creado que es rápida, efectiva y potente, impactante para que cualquier persona que en 30 días quiera reprogramar su mente por completo y vivir la vida de sus sueños pueda hacerlo con la fórmula del éxito. Claro. Explíqueme un poco más de eso. Bro, primero hay que entender que el problema es que la mayoría de la gente no pone esto como una prioridad. Claro. Y me explico. La mayoría de las personas que están en algún camino de emprendimiento ponen como prioridad ganar dinero que convertirse en su mejor versión. Entonces, están tan ocupados en ganar dinero que se les olvida que la clave de la clave para no solamente ganar 10 veces más dinero del que estás intentando ganar sin hacer esto que lo puedas ganar sino que también tengas éxito en todas las áreas de tu vida porque soy fiel creyente de que solamente ganar dinero no te hace una persona exitosa. Para nada. Y mucha gente lo malinterpreta y lo confunde. Entonces, están tan ocupados en la idea de ganar dinero que algo externo. Por ejemplo, se preguntan cómo mejoro las ventas, cómo dirijo mejor a este equipo de trabajo, cómo hago mejor trading, cómo cambio mi estrategia, todas esas cosas son externas y te pueden, no me malinterprete, te pueden llevar a ganar cierto nivel de ingreso y cierto tipo de dinero. Pero realmente el trabajo no está, y esto es un tema profundo y ahora voy a explicar a lo que voy, el trabajo clave, porque hay que explicar la importancia de por qué alguien tiene que reprogramar su mente, porque mucha gente no lo entiende. Hay gente que ni sabe que tiene que reprogramar su mente. Claro. Obviamente, toda parte de la premisa es entender que todos los resultados que alguien está logrando en su vida son porque tienen una programación inconsciente. O sea, si tú coges una computadora, para explicarlo en Arroyo Habichuela, como decía en Puerto Rico, si yo tengo una computadora, por ejemplo, y yo abro Word, la aplicación de Word, y yo redacto un ensayo, un escrito, y yo le doy a imprimir, pues la impresora me va a dar una hoja con lo que yo programé para que me diera. Lo que pasa, yo puedo ver esa hoja y decir, puñeta, no me gusta esta mierda, y cojo bien molesto y la trituro y la tiro al piso y vuelvo y le doy print. La computadora me va a volver a dar lo mismo. El mismo resultado. La gente vuelve y dice, pero puñeta, ¿qué es esta mierda que no me gusta? Y lo trituran de nuevo. Y dicen, bueno, ahora déjame meditar antes de imprimir. Antes de presionar el print. Ajá. Se meditan una hora y ahora le dan print. Y dicen, ahora sí, porque medité. ¿Entiendes? Ya visualicé. Ajá. Entonces sale la hoja, puñeta, esta mierda no es lo que yo quiero. Entonces se van a YouTube. ¿Cómo yo coger el papel del resultado y yo borrarlo? Y compran un bolígrafo en Amazon que borra tinta y ellos borran todo lo impreciso. Ya lo borré, ahora sí que sí. Le meten el papel de nuevo, págata. Nada que de nuevo. Entonces dicen, bueno, ya lo voy a tener que hacer. Pagan una mentoría, bro, era un curso de cómo alterar lo escrito una vez salga el papel para que te dé lo que tú quieres. Y le dicen que tienen que ellos hacer un vudú mágico o que tienen que entonces hacer una estrategia maquiavélica para que salga un resultado distinto, pero no le dicen que hay que cambiar lo que ellos programaron. Exacto. Se te dan toda la estrategia superficial, pero nadie te dijo, no mi amor, si cambias lo que programaste, te da un resultado distinto. Exacto. Yo me di cuenta que hay un montón de personas que viven toda su vida buscando cómo corregir el resultado sin cambiar la programación. Claro. Eso es lo que tú necesitas entender, que mientras tú no cambias la programación, tan sencillito como que tú cambias lo que redactaste, programas la computadora para que te dé el resultado que tú deseas y sencillo te va a dar el resultado. Dentro de esta metáfora sucede lo mismo con nuestra mente. Nuestra mente está programada a darnos unos resultados. ¿Qué resultado? ¿Cierto tipo de ingresos? ¿Qué resultado? ¿Cierto tipo de relaciones? Tanto de amor como de amigos. ¿Cierto tipo de estilo de vida? ¿Cierto tipo de estado de salud y de físico? Hay gente que vive enferma todo el tiempo, por ejemplo, etcétera. Todas las áreas de tu vida son un resultado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de la gente cuando quiere cambiar lo que está logrando en la vida van específicamente a cambiar el resultado. ¿Qué es cambiar el resultado? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Ah, pues quiero ganar 10 mil dólares. Perfecto, ese es el resultado. Pero mi amor, ¿cuál es el proceso para ganar 10 mil dólares? Ah, pues tengo que entonces cambiar, y ahí la gente se enfoca, tengo que entonces cambiar cómo estoy vendiendo. O, como muchos traders nos siguen, tengo que cambiar mi estrategia de trading. ¿Cómo estoy operando? Exacto. Pero la persona que eleva su nivel de conciencia entiende que no es cambiar el resultado, no es cambiar el proceso para hallar ese resultado, sino es cambiar tu identidad. ¿Qué yo creo de mí mismo? ¿Cuál es mi programación? O sea, cuando tú te das cuenta, ok, si yo muy dentro de mí creo que el dinero es malvado, ¿cómo se dice? The rule of all evil. La raíz de todos los males. Si yo dentro de mí creo que el dinero es la raíz de todo mal, si yo dentro de mí creo que el dinero te hace infeliz, que el dinero no es lo más importante, si yo dentro de mí creo que el dinero un montón de cosas negativas que nos enseñan y nos inculcan desde pequeño, si yo pienso que es más importante el amor que el dinero, que es una estupidez, porque no tienen que ser mutuamente excluyentes, por eso no lo voy a hablar aquí. Cuando yo creo todas estas cosas en mi identidad, yo no me visualizo como una persona adinerada. O sea, no importa qué proceso yo intente cambiar, yo me voy a autosabotear y yo voy a volver a cagarla y yo voy a volver a ser pobre. Y nunca vas a ser adinerado. Nunca. ¿Por qué? Porque volviendo a la metáfora, no estoy cambiando la programación. La fórmula del éxito es un programa intensivo de 30 días donde tú aprendes a cambiar la programación. O sea, déjame identificar qué puñeta es lo que yo he venido pensando durante toda mi vida, qué es lo que me está deteniendo. Porque mientras yo siga tratando de cambiar el resultado o cambiar los procesos, nada va a cambiar en mi vida. Esa es la clave. Pero mucha gente, número uno, ni siquiera sabe que tiene que cambiar la programación porque nunca han descubierto esta información. O la gente que descubre que esto existe dicen, ah, eso debe ser pura paja, chiji, chija, supera lo niquita que tú puedes, yo voy a ti. Eso es un programa de motivación. Exacto. Y déjame decirte que la motivación no tiene nada que ver con la programación mental. Son dos cosas muy distintas. Bueno, completamente. Porque la motivación es efímera, dura una hora, dos horas, un día, como mucho. Pero ya por eso es que mucha gente va a eventos, ahora sí, la voy a romper. Porque salen motivados. A lo mejor mucha gente lee un libro, wow, super saiyajin 3500, ¿entiendes? Salen motivadísimos. Dos días después, vuelven a la misma programación, se vuelven a autosabotear, la vuelven a cagar. Dicen, pero ¿por qué será? Hay gente que dice, ah, pues yo no voy a volver a ir a eventos. No, mi amor, el problema no es ir a eventos. El problema es que estás acudiendo a lugares donde te están desmotivando. Y la motivación no te va a llevar a ninguna parte. Lo que tú tienes que entender es que tienes que reprogramarte. Nuestros eventos por eso son tan distintos. Porque quizás sí puede haber cierto nivel de motivación superficial. No, se van a motivar. Claro, pero el foundation, el core de lo que nosotros compartimos es programación mental. Es identificar qué me está deteniendo. Porque hasta que no lo identifique no voy a avanzar. Entonces, la fórmula del éxito es eso, brother. Es ayudarle a la gente a que identifiquen qué me ha venido deteniendo. Identificar esas creencias limitantes requiere de una labor intensa, profunda. Y nosotros hemos creado un ambiente donde tú no vas a estar solo en ese proceso que puede ser incómodo, doloroso, tedioso, donde va a ser incluso divertido ahora por el ambiente que creamos. Exacto. Donde te vas a emocionar porque hay otras personas pasando por el mismo proceso que tú. Y donde cuando tú culminas ese proceso y cojas estas creencias, primero identificarlas, luego aceptar, ok, porque una cosa es identificar, lo que otra cosa es decir, ok, yo he venido creyendo esto, aceptar esto me tiene donde estoy. Y ahora decir reprogramar todas esas creencias. Ese proceso, nosotros en la fórmula del éxito te llevamos de la mano con un ambiente divertido, con un ambiente donde lo vas a hacer de manera efectiva y rápida, porque la gente se tarda a veces 20 años en hacer esto. Nosotros descubrimos que lo puedes hacer en 30 días. Ahora imagínate que existe una fórmula donde en 30 días lo que antes te parecía complicado, lo que antes te parecía difícil, todo lo que antes incluso te costaba dolor, que se requería disciplina, diablo, no me siento como que quiero hacerlo, pero déjame hacerlo como quieras. Es un camino doloroso. ¿Qué tal si ahora te disfrutes hacer eso? ¿Qué tal si ahora no te pesa? ¿Qué tal si todo lo que parecía difícil ahora parece sencillo? Porque mucha gente, todos los gurús, y con esto termino, de desarrollo personal, a lo que exhortan es a la disciplina. Lo que te falta es disciplina. Y escriben libros y dan cursos de cómo desarrollar fucking disciplina, brother. Y déjame decirte que para mí, y es mi creencia y te voy a dar mi argumentación ahora de por qué y esto puede sonar súper en contra de toda la generación de desarrollo personal que ha venido existiendo hasta el sol de hoy, pero yo la voy a cambiar y esa es mi creencia. Y es que la disciplina está overrated. Tú no necesitas disciplina para tener éxito. No es necesaria. Y tú dirás, pero ¿y cómo así? Porque la disciplina es querer hacer algo aun cuando sientes que no quieres hacerlo. Ese camino es doloroso, brother. Es incómodo. ¿Quién puñeta quiere estar toda su vida haciendo algo que no quiere? No. ¿Va a ser un infeliz? Un desgraciado. Ah, pero te enseñan los cursos de cómo ser disciplinado. Aunque no quiero. Aunque tú no quieras. No. ¿Qué tal si descubro una forma en la que yo me sienta siempre que quiero hacerlo? Es muy distinto. Claro. Todo cambia. Pero la mayoría de las personas que enseñan temas de desarrollo personal no te explican esto. Enseñan superficial. Es como que, por ejemplo, tú hablas ahorita de una curita y voy a dar un ejemplo dentro de ese contexto. A lo mejor te heriste y tú en vez de decirlo pues déjame ver qué fue lo que me causó esa herida para trabajarlo desde la raíz. Simplemente le pones una curita y tapas el síntoma. Exacto. No, pero ¿cuál fue la raíz? O a lo mejor me duele la cabeza pues déjame tomarme un apanador pero no descubres cuál fue la raíz que te llevó ese dolor de cabeza. Entonces la disciplina es tapar el síntoma pero no estás yendo a la raíz que es lo que te hace indisciplinado. Que no estás conectado con tu futuro yo que no lo voy a explicar hoy aquí porque lo enseñamos en la fórmula del éxito pero cuando tú no estás conectado con tu futuro yo cuando no te emociona cuando tu identidad sigue siendo la misma de mierda que te crees pobre que te crees que no lo mereces que te crees un montón de cosas negativas sobre ti mismo obviamente tú puedes ponerle una curita superficial a eso y por dos o tres semanas ser disciplinado pero hasta que tú no trabajes en la raíz el resultado no va a cambiar permanentemente puede cambiar temporalmente pero nunca permanente y eso es lo que enseñamos en la fórmula del éxito. Oye si tú estás escuchando esto y tú no te estás sintiendo como que si necesitas estar en la fórmula del éxito chequéate el pulso total bro y la temperatura y tus signos vitales porque brother esa es la fórmula del éxito total directo a la raíz del problema no curamos ni tapamos síntomas pero para eso pueden buscar otro recurso sí, sí métense en otro curso pero el 99% de las personas no entienden eso sabes que es muy común brother el tipo que escribe el libro de organización perfecta y es desorganizado sabes que es muy común el tipo que escribe el libro la magia y la verdad y es un mentiroso sabes que es muy común el tipo que escribe el libro salud y bienestar y está gordo y enfermo entonces el encontrar el prototipo como elía valentín que es congruente y que ha desarrollado este producto y esta plataforma para que tú también puedas vivir y experimentar y aplicar los principios es algo que no se da dos veces en la vida y por eso yo me siento tan orgulloso de pertenecer parte de este equipo y de poder incluso tomar sentido de pertenencia porque yo me acuerdo la primera vez la primera fórmula la segunda fórmula que realmente no me conectaba pero iba a los eventos de clausura y eso pero creo que fue en la tercera que me conecté y yo dije mierda Bob Proctor con todo respeto que está en el cielo y nos está cuidando se quedó pendejo dije yo porque es un referente con mucho amor claro obviamente cuando yo digo eso lo digo con cariño y con amor pero brother brother es que cuando tú te conectas a la fórmula cuando tú te conectas a la fórmula tú sientes el poder tú sientes la transformación es algo que no se puede describir tú sientes el cambio tú dices mierda ahora sí la voy a romper yo que tenía 13 años de desarrollo personal intenso como nadie que yo fucking conozco en el mundo estudia y se desarrolla como yo la fórmula impactó y cambió mi vida positivamente wow por 30 días yo te lo he dicho mil veces y lo hemos dicho que yo realmente creo que no hay ningún programa tan efectivo tan radical y tan impactante para la transformación y la reprogramación mental que sea mejor que la fórmula del éxito 100% brother y yo creo que lo he explicado y hay evidencia hay evidencias hay evidencias hay evidencia hay historias lo pueden ver brother no es casualidad y yo creo que la persona que empieza la fórmula del éxito no es la misma que lo termina no dos personas completamente diferentes eres una persona distinta porque tu identidad cambia porque tus creencias sobre ti mismo y sobre la vida cambian porque tu nivel de conciencia cambia y cuando eso cambia naturalmente cambian todos los resultados que tú tienes en tu vida sí definitivamente primero quiero que te suscribas al canal del círculo quiero que prendas la campanita que les de like este video que se lo mandes a amigos, conocidos, familiares que tú crees que este contenido les puede ayudar segundo si estás escuchando este material antes del 15 de abril del 2024 aquí va a estar el enlace y quiero que te registres a la fórmula del éxito regístrate a la fórmula del éxito con una condición solamente si tú eres un soñador solamente si todavía tienes sueños y metas en tu corazón que no has cumplido solamente si tú quieres maximizar ese potencial divino que Dios te regaló solamente si tú quieres vivir la vida de tus sueños regístrate a la fórmula si tú no tienes eso que yo acabo de describir esas características la fórmula del éxito no es para ti ese es el mensaje que yo te doy ¿qué mensaje tú les puedes dar a todas las personas que nos están escuchando ya para ir cerrando papá? lo último brother que se pregunten sumamente una pregunta sumamente sencilla si sigo haciendo lo que he venido haciendo hasta hoy ¿los resultados que quiero lograr se van a lograr? es una pregunta bien sencilla pero que te muestra una respuesta muy reveladora porque tú creas conciencia ok, espérate si yo sigo pensando como pienso si yo sigo actuando como actúo y si yo sigo de repente haciendo las acciones que hago y sintiéndome como me siento todo lo que yo soy si nada cambia ¿por qué mis resultados cambiarían? entonces eso te lleva a la revelación de que tengo que cambiar quien soy y el cambio para muchas personas no es bonito porque somos escépticos al cambio por lo general pero cuando tú aceptas la idea del cambio y la abrazas ahí es donde nace el crecimiento y la evolución en las personas por eso yo exhorto a que toda persona que esté aquí se haga esa pregunta el día de hoy y recuerden para terminar porque mucha gente ve el valor de este tipo de programa y de hecho sabemos que esto vale mucho más porque vamos a ser honestos tengamos una conversación tú y yo aquí antes de despedirnos ¿cuánto cuesta para ti lograr esa meta que tú llevas tantos años queriendo lograr? ¿qué precio tú pagarías por materializar ese objetivo en tu vida? ¿cuánto costaría para una persona restaurar su relación con sus padres? ¿con su familia? ¿con su pareja? ¿cuánto costaría hacerte millonario brother? ¿qué precio tú le pones a vivir la vida de tus sueños cuando tú entiendes esto el precio de la fórmula es un regalo ¿me explico? entonces Pedro la gente ve el precio no el valor y dicen no yadre es que 2500 dólares por un programa de mentoría pero ponte a pensar ¿cuánto no has gastado por ser quien eres? ¿cuánto más no vas a seguir gastando por seguir siendo quien eres? entonces si tú te pones a pensar brother sale más cara la ignorancia que la educación 100% y la mayoría de la gente dice no yo no voy a coger la fórmula pero voy a seguir explotando cuentas de trading pero voy a seguir siendo una basura de líder y voy a seguir cagándole en mi organización y teniendo que reconstruirla una y otra vez voy a seguir siendo un mal vendedor voy a seguir siendo un mal esposo o esposa ¿me explico? pues dale intentalo a tu forma te aseguro que vas a perder mucho más de lo que cuesta este programa de mentoría le va a salir mucho más caro 2500 más que 2500 repito esto porque esto es importante le va a salir mucho más caro que 2500 dólares vivir la vida sin la fórmula de Lexus literal brother 100% y ojo sabemos volvemos que el valor de esto es mucho más pero obviamente lo hacemos para que la mayor cantidad de personas posibles pueda experimentar este proceso que es tan efectivo así que ese es mi llamado a la acción hazte esa pregunta y recuerda que la ignorancia es más cara que la educación brother papá una vez más quiero agradecerte aquí en público gracias gracias por inspirarme gracias por reencaminarme gracias por motivarme a seguir persiguiendo mi propósito definido y este don que Dios nos regaló te aprecio te amiro te amo te doy gracias papá te felicito y estoy emocionado por el futuro gracias mi brother y obviamente todos ustedes saben que la admiración y el respeto es mutuo que por más que él hable así de mí yo lo admiro cada vez más a él porque es mi modelo de referencia si ustedes ven todo lo que ven en mí si hay alguien te lo juro yo te lo he dicho en privado pero hoy lo digo aquí en este podcast si hay alguien que a mí me ha demostrado ser congruente al 100% que todo lo que habla lo vive al 100% se llama Daniel Camero por eso lo elegí como mentor no solamente de alguna área en mi vida sino como mentor de vida en todos los aspectos la única persona que yo he conocido en los últimos 10 años que es 100% congruente con lo que enseña y lo que vive así que brother te agradezco por ser mi mejor modelo de referencia por ser mi mentor en tantas áreas de vida y por hoy haberme entrevistado brother me siento honrado rompimos rompimos gracias mi gente nos vemos en el próximo recuerda mi gente que a petición popular en este 2024 comenzando el año en que dice mi gente podcast estamos aceptando auspiciadores así que para todas las personas que nos habían escrito desde el año pasado queriendo auspiciar este canal de YouTube y todo el contenido que sale a través de este canal puedes hacerlo ok la información está en la descripción de este video así que ve abajo para que puedas enviarnos un correo electrónico o hacer una llamada al teléfono que vas a ver en la parte de la descripción ok si tú tienes un negocio una empresa una marca que te gustaría auspiciar a través de nuestro contenido contáctanos para poderte explicar cuál sería el proceso a seguir y que puedas estar aquí apareciendo en todas las piezas de contenido de Elías Valentín el círculo en que dice mi gente podcast y todos los podcasts de este canal de YouTube así que estamos atentos les envío un abrazo y todos los podcasts